Hola Willy, ¿cómo le va? Quiero contarle que Agostina cumple 15 años y quiero que tenga una fiesta especial. Por eso me gustaría que las invitaciones tengan el Golden Ticket dentro de sus chocolates para poder entrar a la fiesta. Entiendo, quiere el Golden Ticket para sus invitados especiales. Por eso le pido que por favor abra su fábrica para poder elaborar las invitaciones. Bien, abriremos y elaboraremos las invitaciones para sus invitados especiales. Muchas gracias Willy. De nada, pero deberán comprar sus chocolates. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Hasta luego. ¿Cómo no? No hay ningún problema. ¿Cómo no? No hay ningún problema. ¡Gracias! 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 ¡Bravo narijitos! ¡Gracias!